¿Qué saldo ha dejado esta Semana Santa? Es el motivo de la reflexión del Padre Roberto Pini desde la Parroquia Virgen de Itatí. El texto del Evangelio de Juan que escucharemos en este segundo domingo de Pascua nos narra que los discípulos se encontraban encerrados por temor a los judíos después de lo que aconteció con la pasión y la muerte. En ese contexto de que están encerrados por miedo Jesús se aparece en medio de ellos, Jesús resucitado. El resucitado lo primero que le otorga a los discípulos es el don de la paz. Tres veces en el Evangelio va a aparecer la palabra de Jesús diciendo a los discípulos la paz esté con ustedes. Qué importante en este tiempo volver a escuchar atentamente a este Jesús que frente a tantos miedos que tenemos en la vida, en lo cotidiano, volver a escuchar la palabra paz ante tanta violencia, aprender a descubrir al resucitado allí. Y por otro lado, Jesús ahí constituye a los discípulos en verdaderos apóstoles suyos de la reconciliación. Porque va a decir, así como el Padre me envió, yo ahora los envío. Y los envío para que perdonen los pecados. Es decir, la misión que le da Jesús a sus discípulos, ahora convertidos en apóstoles, en el Evangelio de Juan, es la misión de reconciliar a los hombres con Dios. Es lo que Él vino a hacer con cada uno de nosotros, con el Padre. Esa misión ahora confía en el grupo de los apóstoles. Por eso va a soplar sobre ello. Ese perdón que tienen que otorgar a los hombres, los apóstoles, no es palabra humana o meramente un rito que deben poner en práctica, sino que su eficacia depende de lo que el mismo Jesús hace con ello. Va a decir el texto que sopló sobre ello, es decir, le infundió el Espíritu Santo. Esto también nos remite a Adán, aquel hombre que ha sido creado, sobre el cual Dios sopló, le dio aliento de vida, ahora sobre el hombre redimido, el resucitado, le otorga el don del Espíritu. Este domingo es llamado Domingo de la Misericordia. Es el día en que celebramos a Jesús Misericordioso, una fiesta instituida por San Juan Pablo II, a partir de las revelaciones de Sor Fautina Cobalca. Es un día para reflexionar cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta compasión tiene Dios a pesar de nuestras fragilidades. Y este Dios de la compasión y de la misericordia, es el que quiere entrar en tu vida, quiere perdonarte, quiere reconciliarte para que vos también vivas perdonando y reconciliando con aquellos que cotidianamente te toca trabajar, vivir, caminar junto en esta vida. Que el Señor te bendiga a vos y a toda tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.